¡Suscríbete al canal! Después de que deje de tomar leche materna, dale TOG CHAO CACHORROS con partículas más pequeñas, un nivel más alto de proteína y con DHA que ayudará al desarrollo del cerebro y visión de tu cachorrito en esta etapa inicial de aprendizaje. Un cachorro de talla pequeña es más juguetón, por lo que necesita recargar más energía. Para esto, TOG CHAO RASAS PEQUEÑAS cuenta con un nivel más alto de proteínas y DHA que aumenta el desarrollo de su visión y cerebro. Dale croquetas 3 veces al día, siempre en los mismos horarios y déjase las 20 minutos para que no se acostumbre a comer todo el día. A los 8 meses, debes preguntar al veterinario si ya puede comer solo 2 veces al día. Ahora, te daremos un consejo. Recuerda que el alimento que comemos los humanos agrega calorías innecesarias a tu cachorro. Por eso, nunca les des golosinas ni sobras de comida. Debemos dar a nuestro cachorro el alimento que tenga los nutrientes necesarios para un buen crecimiento y mantenimiento. Y este alimento es DOG CHAO, porque contiene vitaminas, proteínas y fibras naturales para que tengan un pelaje más bonito, un buen crecimiento y excelente funcionamiento de su sistema digestivo. Ahora, aprenderemos a alimentar a nuestro cachorro según su edad. A los 12 meses, tu cachorro de talla pequeña ya es un adulto. Dale DOG CHAO ADULTO RAZAS PEQUEÑAS. Si tu cachorro es de talla mediana o grande, a los 15 meses ya es un adulto. Dale DOG CHAO ADULTOS, el cual contiene vitaminas, minerales y proteínas. Para cambiar el alimento de tu mascota, combina gradualmente por 10 días el mismo plato, la comida habitual para cachorro con la de adulto, hasta que solo quede la segunda. Si vas a cambiarle a tu cachorro o adulto de otro alimento a DOG CHAO, debes también hacer la transición de alimento de forma gradual entre 5 a 10 días. De lo contrario, puede provocar en tu perrito problemas estomacales. Ahora, te daremos un consejo. Recuerda que el alimento que comemos los humanos agrega calorías innecesarias a tu cachorro. Por eso, nunca les des golosinas ni sobras de comida.